Alfonso, la regla de la cadena dice que aquí hay dos funciones, ¿vale? Tu nombre, tu nombre. Atención, mírame. Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué? Da uno, ¿no? ¿Eh? Da uno. Dos X partido dos X. Pero, güey, pero deja la droga ya, ¿eh? ¡Deja la droga! Hombre, la derivada de Zulullo elevado a N es... N. N por... Zulullo elevado a N menos 1. Por... La derivada de Zulullo. Regla de la cadena. ¿Vale? Aquí el Zulullo es esto. Entonces yo pongo. La derivada es... 2 por X partido 1 más X cuadrado elevado a 1. Bien. Por... La derivada de esto. Tiene una fracción y hay que hacerla por la fracción. Entonces, es... Derivada de X, 1. Por 1 más X cuadrado, todo abajo sin derivar, menos el primero sin derivar, más el segundo. Por la derivada de lo de abajo. Partido... Me pica lo de abajo. ¿Cuándo derivo? ¿Cuándo derivo? ¿Cuándo derivo? La política es un poco como los niños siglos. Están ahí... Ah, pues esto me dice nadie, esto me dice nadie, ¿cuánto? Es decir, personas mayores, ¿qué queréis? ¿Qué queréis ayudar al pueblo? Bueno, primero, queréis ayudar al pueblo. Es que tiene que ser así, tío. Entonces, el que hace que no venga en política, tiene que perder todas las propiedades privadas. Todas. ¿Un sueldocito normal? No, no. No sueldo. No propiedades privadas y viven en un zulo. Y punto. Familia, no ve a la familia. Y entonces, veremos quién de verdad se quiere dedicar a la política. Es un caso de mero. Son unos hipócritas y son un... ¿Qué es lo otro? Es que hace un tío, vaya. Depende... Porque yo estoy cruzando este teoría aquí, discúso todo lo que dice. Depende quién sea, le hablo de una manera o de otra. Le dice una cosa, le dice otra. Tío, ¿de qué vamos? A mí tú me preguntas y yo te digo lo mismo. Cés quién sea. ¿No te la calculadores? Yo estoy hablando a mis padres y diciendo... ¿Tú qué eres? Echa disquieta.